Azul, ¿quién parte? Parte Neis, Atenea ¡Oh! ¡Estamos con sesión, una manito arriba! ¡Oh, oh! ¡Eso es concept! ¡Tres, dos, uno! ¡Oh, oh! ¡Denme los conceptos en un sector rural! Porque obviamente, broda, queda poco clavoflecha No sé si tú entiendes que aquí no puedes juzgar Soy el rey de los cogollos, llámame rey de cosechas Esta es la manera perfecta Pero claramente, broda, que ha llegado este cretino No vengas tú de enano, diré el campeón, mi nino Porque no eres el rural, sores dueño de un campesino Y si no te asesino, lo hará mi micrófono Lo tengo en vivo, así delirio Mira mi intrigo, obviamente que te lo digo Te estoy mirando a la cara cuando me pongo agresivo ¡Vivo! Demasiados hijos que te cuento Una mano arriba a toda la gente del evento Si me pongo rural y agresivo en el evento Va a haber revolución agrícola dentro del momento Esto me sale perfecto en el rapear Porque yo también el concepto sí que lo sé usar De hecho, tú quedaste a medio caminar Yo ya estoy en la meta, así que te puedo esperar Vas demasiado fuerte o demasiado rápido Claramente que lanzo ácido Así voy clásico Y me sale de noventa Soy más rapa que tú Así que mejor que ahora tú aprendas ¡Tiempo! ¡Vamos, vamos, vamos hermano! ¡Listo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Manos arriba, todo con C ¡Arriba! Manos arriba, todo con C ¡Au! ¡Eh! Yau, yau ¿Qué pasa, hermano? Llega el urbano Para mostrar que las calles las recorremos Te dejamos Después te matamos No nos confidenciamos Sé que no entendemos Oye, pana La verdad es que no sabes qué va a pasar Este rapero no tiene detalles Que vení a hablarme a la cara Si no la hay ganado nadie Hablas de urbano Pero vos no has tenido ni calle No tenís nada de eso ¡Compare! Vamos a mostrar lo que te disparen No vengas y a salparte Ver quién conche tu mare No me mire a los ojos Tengo un discopare ¡Ey! Te pego tranquilo, mi hermanito La verdad es que estos raperos Lo hacen en la instrumental A mí me toca urbano A ti te toco rural Yo tengo un se da el paso Se da el paso a cuartos de final Vamos a mostrar lo que va a pasar Ya no vino a tirarte la bomba Que es más nuclear Yo también puedo pertenecer a la ciudad Pero el instinto del pueblo No se olvida jamás ¡Ey! Que vamos a mostrar Y este rap es la verdad Vengo a mostrar que ahora yo lo educo Él es Rarurral y yo soy urbano ¿Qué pasa, gancho? De vuelta pa' Temuco ¡Tiempo! Segundo round Cuatro por cuatro No, tu parte Parte nano Vamos ¡Shh! ¡Concepción! ¡Qué pena viajar tanto Con puras preparadas Venir desde Temuco Que te estén viendo tus panas Venir contra el nano Y tirarle preparada De vuelta pa' tu city No te sirvió de nada No me sirvió de nada Pero quedas de cobarde Lo siento, nanito Mejor tú ahora busca un cambio No trajes preparadas Hago lo que me sale de los huevos Está claro ¿Quién tiene huevos más grandes? ¿Quién tiene huevos más grandes? ¿Quién ha estado en escenas callejeras? En Temuco No te he visto en callejeras Debe ser porque en la calle La voz te da la pera Si te la preparaste Prepara irte en primera Prepara irte en primera Prepara irte en primera Pero claramente Que dejó corchetes Pocas perras Llegan pocas perras Dentro de la era Nunca he estado en callejeras Y en mi hombro Está mi escena Ey, pana La verdad que este rapero Se queda en el suelo Si no, no vino a mostrar Que te pesco en el suelo ¿Qué pena queda en el suelo? Esta no es la era Pero al Neis Le hago la ley del cielo Viene todo el suelo Si ya viene desde el cielo Yo no bajo De hecho te rebajo Tonto aterse o pelo Quieres mirar mi trabajo Y dejo de consuelo Vas a ser un pececito Que está picando mi anzuelo Que está picando el anzuelo Y tú eres mi bocadillo Prepárate hermano Aquí no te maravillo Ganarle al Neis fue sencillo Por mirarme por arriba el hombro No llegaste a los tobillos No llegues a los tobillos Vienes tú de hardcore Obviamente mi broda Nanito no eres pa' tanto No me hables de sencillo Sencillo es ir ganando Sencillo es que tú tengas Que darme devuelto el cambio El sur es hardcore Es verdad lo que tú habláis Mi sur es muy hardcore Si es que hablamos de freestyle El sur es hardcore Es verdad lo que me habláis Y si es que el sur es tan hardcore Porque eres pelolais Dicen porque es el pelolais Párate en mi calle A ver si lo mismo miráis A ver si lo mismo tú aquí representáis Cuando estemos en la T.O. Date bien cuenta que habláis Yo pana la verdad que este rapero no le educa Que nana vino a mostrar que este rapero desocupa Que pase a puta Voy para Temuco y tu calle Y planteo mi propia casa ocupa No me apagas ocupa Viene mi razón Lo que pasa es que yo soy producto de producción Tú tienes un talento que se vino en decreción Ananito por el piso Bajo el piso con sección Ese doble tempo estuvo bien vergas Jurados están listos A la cuenta de 3, 2, 1 Nano ¡Suscríbete al canal!